Hola, bienvenidas, bienvenidos a un día un poema, desde Granada, un poema de Lorca, por supuesto, espero que os guste. Federico García Lorca, canción del jinete. En la luna negra de los bandoleros, cantan las espuelas, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil, que perdió las riendas, caballito frío, que perfume de flor de cuchillo. En la luna negra, sangraba el costado de Sierra Morena, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? La noche espolea sus negros hijares, clavándose estrellas, caballito frío, que perfume de flor de cuchillo. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Espero que os guste. Si os gusta, seguid el canal. Nos vemos en el próximo. Un beso desde Granada. Hasta luego.